miren aquí les voy a mostrar la voz de la experiencia porque es mejor utilizar tornillos para el armado de las formas a ver don manuel como lo ve usted que usamos el clavo resbala en las formas y el tornillo se queda bien prensado y no se abren las formas o sea que es mejor utilizar tornillos y es más fácil para la desarmada no y estos años años preferimos utilizar tornillos porque vean miren cuando se quitan las formas con el clavo se desarma bien feo o sea se despostilla nada el concreto